Bueno, por ejemplo, tenemos una fuente, una resistencia, una resistencia, una resistencia, una resistencia, una resistencia, igualmente, de este circuito es 1 partido R1, más 1 partido R2, más 1 partido R3. Esa es la resistencia, igualmente, pues lo que se nos puede, es de que, si tenemos que dar resistencia, R1, es de 5 unidos, R1, es de 5 unidos, R2, es de 40 unidos, R3, es de 50 unidos, contamos bien tenemos un proceso de rango de emisión de 0.5% hasta que tenemos un rango de 5% había dicho 0.5 pero es 5% o perdón 0.5 0.5% en emisión entonces lo que nos da es que estimemos el valor máximo del valor calcular entonces lo que nos da es estimar el valor máximo del valor calcular de esta línea regularmente bueno, entonces para eso vamos a necesitarse calent diferencial ahí en el valor que de los dos derechos estamos haciendo con 5 sería un rango r2 y un 3 si lo ponemos acá 35 nos está diciendo que tenemos un posible error del 6.5% para encontrar el diferencial o sea como tengo un rango que sería un rango o si lo ponemos va a ser igual a los 25 4 0.0 0 0.05% eso va a ser un rango tenemos que r2 es igual al 40 0.05% y el r3 es igual a 50 0.05% es un rango el diferencial es un rango del rango del rango que sería el posible rango que podemos hacer el rango que medimos con el cromónico que tiene 0.100% rango ¿sí? 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 la derivada del rango con respecto a r1 por el diferencial y r1 pues la derivada del cnr por aspecto r2 por m2 ¿sí? más la derivada del cnr con respecto a r2 por m3 entonces estos tres ya los tenemos ¿sí? que son estos tres ahora porque tenemos que estar cubierto con las derivadas parciales la derivada del cnr con respecto a r2 ¿sí? con sus aero la derivada del cnr con respecto a r que vamos al rango, es menos uno, partido L, al cuadrado, con la dinámica de acción de muerta, con respecto a la rango, ¿sí? Yo también, la dinámica de respecto a la rango de la impunidad, ¿no? Entonces, la dinámica de respecto a la rango, pues la dinámica de respecto a la rango es el rango, al menos uno, partido M1 al cuadrado, el de este es cero, y el de este es cero. Entonces, ahí nos tendríamos que la dinámica de acción de rango, con respecto a M1, pues multiplicamos como nosotros, volvemos a este, multiplicamos por R, y nos trae M al cuadrado. Y nos trae M1, partido R2, ahora abajo, esa es la dinámica de acción de rango, respecto a rango, de la misma rango, para salir la dinámica de acción de rango, respecto a rango, y la dinámica de acción de rango, respecto a rango. Entonces, lo mismo que tenemos que hacer, y no sé, cualquier, ustedes nos muestran cuando le pongan paso el video en el cuadrado, Si nos trae M1, uno estaría igual a la dinámica de acción de rango, con respecto a rango, es igual a la rango al cuadrado, partió R más al cuadrado y la derivada intercial de R con respecto a R3 es igual a el R al cuadrado partido R al cuadrado y ese es el otro valor que me necesitaba ya tenemos que sustituir a K3 bueno, entonces cuando cuando el caso se produce bueno, ya ven este plazo que está aquí es igual a R al cuadrado entonces nos quedaría diferencial de R es igual a R al cuadrado partido R1 al cuadrado con diferencial de R1 más entonces la derivada intercial de R con respecto a R3 es R al cuadrado partido R1 R2 y R al cuadrado R2 es igual a la derivada intercial de R1 con respecto a R3 es R al cuadrado partido R3 al cuadrado con la derivada de R1 R3 la derivada intercal de R3 es igual a la derivada intercal del área de R3 ¿es igual a R3? es igual a la derivada de R1 o sea, vamos a ver o sea, tenemos que entender es normal que la derivada de R2 1 partido de r es igual ahora 1 partido de r es 1 sobre 25 ahora es 1 partido de r es 1 sobre 40 ahora es 1 sobre 50 entonces nos queda que 1 partido de r es igual 1 partido de r es igual a 17 partido de 200 si 1 partido r es igual a 17 partido de 200 eso quiere decir que r es igual a 200 partido de 200 con 2 esto es la necesidad de r es igual entonces tenemos que que necesitamos los que tendrán aquí la diferencial de r entonces se debe decidir porque podemos ver eso entonces tenemos que en diferencial de r decimos la r es 17 partido de 200 al cuadrado o sea por ejemplo 200 por 15 17 menor al cuadrado dividido r1 por 25 al cuadrado por r1 que es 0.125 que es lo que hemos calculado y tenemos que otra vez tenemos 200 partido de 17 al cuadrado dividido r2 al cuadrado pues por 10 al cuadrado por r2 igual a r2 es 0.2 entonces 200 dividido a 17 al cuadrado dividido r3 es 50 al cuadrado por r3 que es 0.25 Entonces, vamos al colegio y vivimos dentro del ámbito de los estudiantes sobre los que nos quedan. El ámbito es igual a cerca de 59 años. Ese es nuestro diferencial de ámbito. El ámbito nos está incluyendo cuál es el ámbito que vamos a tener. El ámbito puede ser de 0.059 más o menos 1. Y ese es nuestro ejemplo como el otro ámbito de ámbito. Entonces, con este tiempo, digamos, el primer tema de la resumen número 2, es acerca de... ... 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